y bien chicos pues el ordenador ha arrancado a la perfección fijaros qué pasada de de rgbt y esto es una sobrada el ordenador ha funcionado a la primera ha cargado el windows fijaros que el ventilador está mirando hacia arriba primero lo puse mirando hacia abajo pero como la fuente de alimentación está abajo he dicho pues lo pongo mirando para arriba